Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ninel Conde vacaciona con su novio mientras Giovanni Medina se encarga de su hijo. Tal parece que Ninel Conde está dispuesta a dejar sus problemas atrás de cara a su años 44. La cantante, conocida como el bombón asesino, presumió las vacaciones que tiene con su novio Larry Ramos, por Turquía, donde pretende alejarse del pleito por la custodia de su hijo, los problemas legales en contra de su pareja y los rumores cada vez mayores de que tiene problemas económicos. La actriz, cantante y bailarina publicó algunas imágenes de su viaje por el Medio Oriente, a donde llegó con su actual novio para celebrar por adelantado un nuevo año de vida. En las postales publicadas desde su cuenta de Instagram, se ve a la pareja paseando por la famosa mezquita, donde Ninel Conde aprovechó para enviar algunos mensajes sobre su situación sentimental y económica. A una semana de mi cumpleaños, lo digo con orgullo porque es el año que Dios me ha confirmado su amor aunque parezca difícil entenderlo, escribió la famosa mexicana para recordar que el próximo 29 de septiembre festejará una nueva vuelta al sol. Los tiempos de Dios son perfectos, gracias por su amor y lindas palabras siempre, feliz y agradecida con mi padre, concluyó la mexicana en la publicación que hizo para presumir su paseo por el lugar de culto. Ya en sus historias de la misma red social, la cantante compartió otras postales al lado de Larry Ramos. La pareja apareció con cubrebocas frente y afuera de la mezquita, donde la famosa tuvo que cubrir su cabeza como lo dicta la tradición. Ninel Conde compartió una frase motivacional y que podría reflejar su actitud frente a los problemas legales que enfrenta en contra de Giovanni Medina, por la custodia de su hijo y los que también afronta a su novio en Estados Unidos. Que nada te quite la sonrisa, no les des gusto a quienes quieren verte mal, cuenta tus bendiciones, confesó la cantante en sus historias. Además, Ninel Conde aprovechó para bromear sobre los rumores de que ha decidido vender una casa y varios artículos personales para solventar sus gastos, porque no tiene trabajo en medio de la pandemia y para ayudar a Larry Ramos con las disputas legales que tiene con la cantante Alejandra Guzmán y otras personas en Estados Unidos. Ninel Conde compartió una imagen de dos costosos relojes, los cuales acompañó con el texto, en venta, con dos emojis de risa. Por su parte, Giovanni Medina, padre de su hijo, mostró en redes sociales una fotografía del pequeño tomando clases virtuales, en la que describió, tú el amor de mi vida, mi prioridad, tu bienestar. Cabe recordar que Ninel Conde y Giovanni Medina han protagonizado una historia por la custodia de su hijo, a quien Medina ha mantenido en su casa, sin presuntamente dejarlo convivir con Ninel Conde desde hace varios meses. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos, suscribiéndote, compartiendo y hasta la próxima. Gracias.